Vamos a escoger un número, todos juntos, todos de un tiempo, todos escogemos el 3. Vamos a escoger un número, todos juntos, entonces si escogemos el 3, todos le vamos a dar dos rondas del 3. Empezando, si a uno le sale el número 3, que no tiene derecho para coger cualquier regalito. No, perdón, ¿puedo volver a explicar? Vamos a escoger uno de todos. ¿Y dónde vamos a dar tres rondas? ¿Cómo es el mute? De tirar el dado.